Entre los ocho tipos penales del delito contra el patrimonio económico se encuentra la estafa. El artículo 220 del Código Penal dice Quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho ilícito en prejuicio de otro será sancionado con prisión de uno a cuatro años. Con agravantes, la pena puede llegar a los 10 años. Uno de los delitos que muta constantemente es la estafa. En el 2015, la DIJ desmanteló una banda de estafadores que pedían dinero para otorgar becas. Desde el 2017, la Iglesia Católica ha estado advirtiendo sobre estafadores que piden dinero en nombre de esa denominación religiosa. Y en octubre de este año fue capturado en el chorrillo un supuesto cabecilla de una red de estafadores que solicitaba donaciones en nombre de instituciones públicas. Hay registro que indican que los estafadores se acercan a sus víctimas a través de llamadas. Mensajería instantánea, mensajes de texto y redes sociales. No sean ustedes víctimas de las estafas. Este es el tema que vamos a abordar hoy en el bufete de Linda. Bienvenidos al bufete de Linda. Hoy abordaremos el tema de las estafas. Vamos a escuchar cuatro entrevistas de personas que estuvieron a punto de caer en estas redes criminales. Hoy día somos adictos a las redes sociales. ¿Usted lo han llamado por WhatsApp? ¿Le han mandado un mensaje? Sí, he recibido un par de mensajes de texto. Que me han ganado un teléfono, una casa o algo así. ¿Hace cuánto recibió el último mensaje este tipo? Hace como un mes, que me había ganado 500 dólares. ¿Y usted qué pensó? No me lo creí porque tan fácil no me voy a ganar 500 dólares. ¿Qué le pedían a cambio? Tarjetas de móviles. ¿El mensaje llegó por texto o por WhatsApp? Por texto. Hace dos años, estuve una persona que me estaba indicando sobre una promoción de una tarjeta, la cual fuera un fraude, y si hubiera accesado a la página web directamente, o ahora mismo hubiera dado el link, hubiera dado el jet, actualmente, claro, que me hubiera retirado cierta cantidad de dinero que tenía en el banco. ¿Qué le pedían? Bueno, me pedían más que todo que aceptara la aplicación para poder entrar a ver el otro link y seguir el proceso de una aplicación para poder llenar. Entonces, me imagino que era para tomar los datos y todo eso para poder, entonces, tener la oportunidad, ¿verdad?, de saquear toda mi información. ¿Se puso la denuncia? No, realmente no, porque estoy bien por la cabida de las redes y estoy bastante actualizada. No, que no caigan en esas trampas, que en realidad dinero fácil no existe. ¿Cómo la contactan? ¿Por WhatsApp? No, directamente al teléfono. Querida, ¿usted cómo yo saquiere su número de teléfono? Eso es muy fácil. No existe una ley de privacidad que no, que impida que los organismos compartan la información telefónica de uno. No existe. Y muchas veces, muchas veces, pero una vez sí tuvo un problemita, pero ya después como que lo... ¿Y qué le pedían? Que depositara plata en un banco y ya. ¿Hace cuánto pasó? Hace como un año. ¿Cómo se dio cuenta que era una estafa? Por la dirección que me dieron y esas cosas. Ya me di cuenta que ya era una estafa. ¿La contactaron por WhatsApp o...? Sí, por WhatsApp. Por WhatsApp. ¿Se puso la denuncia? No, no lo dejé así, porque como no hice caso, lo dejé así, todo así. Y me encuentro con el mayor Juan Vallejos, jefe de investigaciones criminales de la DIJ. Bienvenido, mayor. Para que comentemos un poco acerca de estos panameños que manifiestan que fueron contactados, pero no cayeron justamente porque en este caso ellos sí están anuentes a las medidas de prevención y llamados que hace la DIJ y el Ministerio Público. Mayor, para que se constituya el delito de estafa, ¿cuáles son los presupuestos o las características? Buenas tardes. El primer elemento para que se hable de una estafa es que tiene que existir un engaño, una mentira. Para que se haga o se consuma el delito, la persona tiene que depositar el dinero, tiene que entregar el dinero o tiene que entregar un bien. Cuando hablamos de estafa, que estamos frente a un delito que se requiere de un engaño o una mentira, para esto el delincuente habilidosamente ofrece premios, ofrece artículos en ventas, ofrece compras de mercancía y tiene diferentes tipos de cómo hacer este tipo de transacciones, este tipo de ofrecimiento para que la persona, dependiendo de la característica de la víctima, pueda entonces caer. Una de las entrevistadas habló que en sus redes sociales estaban pidiendo información confidencial, haciéndose pasar como una institución bancaria. Bueno, hay que establecer bien lo que es el delito de la estafa, que es mediante el engaño. Existe otro tipo de delitos cibernéticos, que es a través de cómo transferir dinero de tu cuenta a otra cuenta de manera fraudulenta. Pero para esto el delincuente necesita tener alguna información confidencial de su cuenta, como es la contraseña, número PIN. Entonces, a través del mismo internet, hacen algún tipo de solicitud, contactan a un cliente de cualquier banco y le hacen creer que de parte del banco le están pidiendo esta información, cosa que no va a hacer ningún banco a través de internet. Si usted necesita un trámite del banco, cambio de contraseña, cambio de PIN, si el banco requiere información suya, va a mandar el mensaje que se estralade al banco. No lo va a hacer a través de las redes sociales. Y si le pide algo a través de redes sociales, van a hacer información genérica, nunca específica de contraseña, número PIN, número de cuenta, cuántos tienes en el banco. Entonces, hay que estar apercibido de que este tipo de información solamente se da de manera confidencial al banco, uno asistiendo al banco, pero no a través de redes sociales. Mayor Vallejos, este delito de estafa es uno de los actos delictivos que se incrementan durante la fiesta de fin de año, ya a partir del mes de noviembre. Bueno, realmente nosotros tenemos altas y bajas en cuanto a los delitos se refieren. Y evidentemente para fin de año aumentan la mayoría de los delitos porque el delincuente tiene mayor necesidad de obtener dinero para esta época del año porque el delincuente quiere fiestar. Entonces, se abocan a estafar, se abocan también los famosos cancheros, la gente que dice que está piqueteando en las paradas de buses, sacando carteras, sacando tarjetas de crédito. Entonces, pero la estafa evidentemente, pues, si lo vamos a los niveles estadísticos, no hay tal aumento en las estadísticas de las estafas. Pero si se cometen estafas, llámense paquetazos, llámense ofertas de que te ganaste un carro, te ganaste un premio porque tienes que depositarme tanto. Inclusive hay ofertas últimamente de páginas de internet que se anuncian como financieras y te ofrecen préstamos con interés muy blando y adicional te dicen que se van a saltar todos los controles o procedimientos. Ni siquiera te dicen que ni siquiera te van a revisar tu APC, sino que te van a revisar. Pero tienes que depositarle a una cuenta, a un número de cuenta, el dinero que corresponde al seguro o que corresponde al trámite que va a hacer. Entonces, ahí estamos frente a un engaño, estamos frente a una estafa. Y esto es muy común que en esta época el delincuente trate de buscar más incautos que caigan en el delito de la estafa. ¿Y por qué aún hay personas que siguen cayendo pese a la campaña de prevención que tiene la DIJ y el Ministerio Público? Bueno, el delito per se nunca va a desaparecer del mundo, siempre van a haber personas que van a caer. Lo importante aquí es que se sigan haciendo estas campañas, que se sigan dando estas entrevistas, que la DIJ siga haciendo como hace volanteo, que la Policía Nacional en los centros comerciales también haga volanteos, que la Policía de Menores en las escuelas dé charlas a los estudiantes, que los profesores se involucren, que todo el mundo se haga agente multiplicador para que todos sepamos cuando estamos frente a una mentira, frente a un engaño. Y todo lo que parezca atractivo, pero que al final del camino me están pidiendo dinero a mí, entonces no puede ser algo realmente legal o correcto. ¿Este es uno de los delitos que requiere de mucha astucia del delincuente o no necesariamente? Hay un componente de astucia del delincuente, como hay un componente tal vez a veces de buena voluntad, a veces de inocencia, a veces de falta de malicia de la víctima. En el caso de la financiera, que es una de las modalidades que se ha visto más en los últimos días, ellos piden que la persona deposite, ¿qué cantidad aproximada? Ellos piden, no son cantidades altas, 250, 500, 700, hasta 800 dólares para la parte de lo que es el seguro o el trámite del papeleo, pero antes de eso te hacen atractivo el préstamo, diciéndote que no vas a tener ningún obstáculo para recibir el préstamo en 48 horas. Cuando todos sabemos que pedir un préstamo, tú tienes que ser objeto de crédito, un número uno, y tienes que tener una cierta formalidad en el trámite de la financiera del banco, de la institución que te vaya a prestar versus el cliente. Entonces no puede ser todo tan fácil a través de las redes sociales de que deposita y en 48 horas vas a atender. Entonces tenemos que saber que estamos frente a un engaño, nos están mintiendo, nos están engañando, y la persona que realmente necesita un dinero, un préstamo, no debe tener la facilidad de estar depositando dinero en ninguna cuenta, porque dentro del trámite legal de un préstamo, evidentemente de ahí salen entonces los descuentos de lo que es el trámite de papeleo y todo lo demás, de lo que el banco te tiene que entregar, de lo que la comunidad te tiene que entregar, ahí viene el descuento de lo que se utilizó en trámite. No es que tú tengas que depositar algo. ¿Quiénes estarían detrás de este delito, el perfil de alguno de ellos, de los estafadores? Bueno, realmente los perfiles son personas que durante mucho tiempo se han dedicado a la estafa. Son personas que no se adaptan a vivir en sociedad porque no quieren un trabajo formal, sino que sabiendo que hay mucho, en el caso, por ejemplo, de las donaciones que piden, haciéndose pasar por importantes figuras del gobierno o por las iglesias o diferentes denominaciones de iglesias, entonces están abusando de la buena fe de las personas. Entonces el perfil de estos delincuentes es ese, ser abusivos en una manera psicológica y bastante mentira, bastante astucia para mentir y para enredar con las palabras. El perfil es de la persona que tiene mucha labia, porque tú abarras a una víctima del estafo y le preguntas, pero ¿cómo fue que usted cayó en esto? Entonces, es que no sé, me enredó con tantas palabras. Entonces el perfil es de una persona astuta, sagaz, habilidosa para hablar, muchas palabras que te enredan y entonces hay víctimas pues que no tienen la capacidad esa de poder entender que mucho habla porque te estás enredando con las palabras, es porque algo está buscando, entonces pues caen en ese tipo de delincuentes que tienen esa habilidad para hablar mucho, para enredar bastante y para hacerte atractivo lo que ellos están ofreciendo. En este caso, ¿en dónde se hacían pasar por funcionarios y pedían dinero en nombre de instituciones públicas? Esta era una organización que trabajaba incluso y cayera en otra conducta penal que es falsificación de documentos. Sí, recientemente se han mantelado varios grupos de personas que se dedicaban a este tipo de estafa y no solo grupos, sino también personas individuales que se dedican, han tenido un prontuario de estafa. O sea que no es usual que sea una red criminal, sino que a veces son personas que actúan individualmente. Correcto, individualmente. Y muchas veces la mayoría de los casos de estafa que implica un documento, llámese una carta, llámese una solicitud escrita, va a llegar en el momento del delito, en la concurrencia del delito va a llegar el momento que eso se va a convertir en una falsedad. Porque al hacer una nota está falsificando un membrete de una empresa, está falsificando un sello, está falsificando una firma. Por eso es que recientemente tuvimos la oportunidad de hacer una aprehensión de una persona que se dedicaba a esto y al final del camino la persona fue condenada por el órgano judicial por la falsificación del sello, de la firma, del membrete. Pero detrás de esto, esto inicia como un engaño, como una estafa, pero al final del camino tiene que hacer una falsificación. Mayor Vallejos, la pena por estafa simple es baja, grabada de 5 a 10 años. Este es uno de los motivos por los cuales muchas personas no se atreven a denunciar porque consideran que su denuncia va a quedar vacío, o sea, no va a haber una respuesta. Bueno, la pena en los delitos de etafa grabada, que es de 5 a 10 años, no es una pena baja de 5 a 10 años, es una pena que requiere cárcel. Lo importante aquí es que el panameño necesita, y todos los que habitan en el territorio nacional necesitan crear la cultura de denunciar, porque aunque a veces nos sentimos incómodos porque vamos a manifestar que hemos sido víctimas de una estafa, no queremos acercarnos, es necesario acercarse al puesto de policía más cercano a las oficinas del Ministerio Público e interponer la denuncia, corresponder al Ministerio Público, entonces hacer las investigaciones y determinar la competencia, hombre, si es competencia para llevarlo ante un juez de garantía, luego no sea a lo que cometen el delito, o si ante una justicia administrativa que se tiene en este caso el juez de paz. Pero lo importante es que la persona que ha sido afectada por un delito, ya sea por poco dinero o mucho dinero, debe ir a denunciar, porque no solamente a veces el que deposita poco dinero, hay personas que han depositado, y personas estudiadas, que han sido estafadas, han depositado una cantidad alta de dinero y muchas veces por pena o por violencia que van a decir que yo caí en esto, no quieren denunciar. Pero no debemos sentir pena. ¿Cuántos son los más que, según su experiencia, personas han depositado? Hemos tenido estafas en efectivo hasta de 5 mil dólares, pero también tenemos las famosas estafas de que una persona llama por teléfono a una empresa, solicita una compra de una mercancía, va al banco, deposita con un cheque que ha sido hurtado, extraviado, robado, deposita ese cheque, luego altera el slip poniendo que es efectivo y le manda foto al empresario, haciéndole que el depósito fue en efectivo y el empresario entrega la mercancía al mensajero que la va a buscar, y hemos tenido afectaciones arriba de 20 mil dólares. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos estas ventas a través de teléfono con un número de cuenta de nuestra empresa, porque podemos ir a la banca en línea y tenemos que establecer claramente que ese depósito está en disponibilidad. Si no está en disponibilidad y si está en el saldo contable, significa que no fue hecho en efectivo, fue hecho a través de un cheque, aunque el slip nos lo manden por una foto de WhatsApp que diga efectivo. En esa modalidad de estafa, ¿los posibles responsables son nacionales o extranjeros? Bueno, yo... Porque ahí estamos hablando ya de una suma alta de dinero. Yo en ocasiones anteriores he dicho y lo vuelvo a repetir, creemos, somos del criterio de que los delitos y los delincuentes no tienen nacionalidad. Evidentemente hay nacionales como evidentemente van a haber extranjeros. Eso no es exclusividad de una característica específica de un país. Entonces en todos los países, todos los delincuentes van a ser nacionales como también van a haber extranjeros. Mayor Vallejo, no podemos terminar esa entrevista sin hablar, hacer siempre este énfasis en las estafas a través de plataformas digitales, sobre todo que ya incluso pasa de un delito no violento a un delito violento. Es decir, vehículos o personas que ofrecen sus servicios, por ejemplo de acarreo, lo contactan en una plataforma, lo citan en un lugar solitario y después le quitan el bien, incluso puede peligrar su vida. Sí, ahí sí nos estaríamos frente a una estafa, ahí sí ya la situación es un poco más grave, toda vez que si una persona ofrece en venta algún artículo por internet y es contactado y lo citan en un lugar oscuro, sin seguridad, entonces ahí se está exponiendo a que le vayan a asaltar. Si estás ofreciendo acarreo y te llevas a un lugar, se montan dos, tres personas desconocidas y te dicen vamos más adelante a buscar la mercancía, lo que estamos haciendo muchas veces es exponiendo nuestras vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y cuando hacemos este tipo de ofrecimiento por redes sociales para vender un producto, pues que se haga la transacción comercial, preferiblemente de día, en un lugar público, ya sea un restaurante de comida rápida o cerca de una estación de policía o un lugar que haya seguridad, pero no en lugares oscuros, apartados y en barrios que todos conocemos latimosamente, pues que son áreas rojas, que son de alta peligrosidad, entonces no podemos tratarnos hasta allá a ofrecer esa mercancía porque alguien nos llamó para entonces exponer nuestra vida por unos cuantos dólares. Mayor Vallejos, alguna recomendación final, noviembre, diciembre, el panameño honesto debe de extremar sus medidas de prevención, estar alerta porque los amigos de lo ajeno también quieren su décimo, pero sin haberlo sudado. Bueno, la Policía Nacional siempre ha dado las mismas recomendaciones, las recomendaciones no van a variar a las de todos los años, no cuente dinero efectivo en lugares públicos, no expongas prendas de mucho valor, tenga cuidado con sus tarjetas de débito o de crédito, no salga con tanto dinero efectivo a la calle, salga con una lista específica de lo que va a comprar, no estacione el vehículo con cosas de valor dentro del vehículo en lugares distantes. Tenemos que entender que no podemos vivir con miedo, porque no es correcto vivir con miedo, debemos vivir tranquilos, pero tenemos que vivir con ciertas medidas de seguridad, siempre observar quién está al lado nuestro, quién está al frente, quién está detrás, y siempre tratar de salir con personas de nuestra confianza. Muchas gracias, Mayor Juan Vallejos, Jefe de Investigaciones Criminales de la DIJ, gracias por estar en el bufé de Linda. Si usted desea recapitular este tema sobre las diferentes modalidades de estado, es uno de los delitos que aumenta en los últimos meses del año, puede verlo en el canal de YouTube de Next Canal 21.